Hola, ¿qué tal? Tras un ingreso por un susto del corazón, es muy probable que el médico hable de rehabilitación cardíaca. Además de informar y ofrecer apoyo psicológico, quizá la parte más importante es la del ejercicio, justo lo opuesto a lo que se decía a finales de los 80. Un equipo diseñará un programa adaptado, ya sea para hacerlo bajo supervisión profesional, ya sea en casa, llevando un control. Lo más seguro es que el programa incluya ejercicios aeróbicos, de fuerza y de flexibilidad. Los aeróbicos fortalecen el corazón y los pulmones, a la vez que aumentan la resistencia. Los de fuerza tonifican y fortalecen los músculos. Los estiramientos mejoran la flexibilidad y evitan lesiones. El control de las pulsaciones es crucial. Hay muchos pulsómetros, incluso pueden venir integrados en los puños de una bici estática o en una cinta de andar. Conviene saber que todos tienen errores, por lo que es mejor guardar un margen hasta el límite que nos haya indicado el cardiólogo. Por ejemplo, en mi caso, la cifra sería 172, según la regla de 220 menos la edad. Dejaría un margen del 10% de error y por tanto no pasaría de 155. También se puede aprender a medir el propio esfuerzo con una escala como la de Borg o recibir instrucciones más sencillas como la de poder hablar durante la caminata, pero no poder cantar. En cualquier caso, lo que diga el médico, que es quien mejor puede valorar de dónde partimos y a dónde podemos llegar, ¿verdad? Este tipo de autocontrol suele ser la última fase de un programa de rehabilitación cuando ya no se tiene supervisión sanitaria. La pregunta ofende. Todo el mundo puede beneficiarse del ejercicio, pero más si se tiene algún tipo de problema cardíaco. Ayuda a recuperar y mantener la función física en cuestión de meses. Esto significa volver a ser autónomo en muchos casos porque, por ejemplo, se vuelve a hacer la compra, pero más allá de lo físico también beneficia en el plano mental y es de gran ayuda con la depresión, el estrés y la ansiedad. ¿Aún no te he convencido? Pues espera que hay más. El ejercicio reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, reduce la tensión arterial, mejora los niveles de colesterol, ayuda a perder peso a mantenerlo saludable y, por tanto, a controlar la diabetes, reduce la gravedad y frecuencia de los síntomas de la angina de pecho e insuficiencia cardíaca y previene la hospitalización por esta causa. Lo crucial es la dosis, tanto en frecuencia como en intensidad. Veamos ahora los Como cualquier músculo, el corazón responderá al ejercicio. El aeróbico fortalece y hace más eficaces las fibras cardíacas. No solo eso, sino que también se bombea más sangre por el cuerpo. Como sabrás, la sangre contiene oxígeno y nutrientes y al distribuirse mejoran la salud y la eficacia de muchos de los sistemas importantes del organismo. Pero no te vayas todavía, aún hay más. Otros beneficios son que el cuerpo aprovecha mejor el oxígeno, los pulmones absorben más aire y mejor, se reduce el esfuerzo que debe realizar el corazón en reposo y durante el ejercicio, y se vuelve uno más magro, es decir, se reduce la grasa corporal. No está mal, ¿verdad? Repasemos ahora los Como decíamos, los músculos responden al uso que le damos y como resultado aumenta el tamaño y la fuerza de los músculos. Mejora el uso que hacen los músculos de los nutrientes y el oxígeno. Acelera el uso de la energía, lo cual puede ayudar a controlar el peso, sobre todo si se está bajando. Así se minimiza la pérdida de masa muscular. Mejora la estabilidad y se reduce el riesgo de caídas. Aumenta la densidad ósea y fortalece los huesos, sobre todo si se tiene una edad. Se ejerce menos presión sobre el corazón al realizar actividades cotidianas como levantar peso. Y ya, por último, veámoslos. Los estiramientos vienen bien para prevenir lesiones, sobre todo si se mantienen la postura en cada movimiento y se evitan los tirones que pueden producir daños en las fibras musculares. Los mayores beneficios se obtienen cuando se hacen los estiramientos con el músculo caliente, siempre y cuando no duela y respirando de forma normal. Por lo demás, facilitan la autonomía, ya sea para atarse un zapato o para dar marcha atrás al aparcar en el súper. En fin, espero de corazón que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.